bienvenido 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 mi gente estamos completamente a fuego con todos los superpoderes chicos hoy les tengo una clase muy brutal para que usted haga conmigo cree su primer canal conmigo lo configure de la forma que es junto conmigo para que usted lo deje listo para que este mismo mes y en estos próximos 28 días usted lo monetice lo voy a mostrar cómo crearlo lo voy a mostrar cómo configurarlo además cómo optimizar ese canal de youtube chicos para que quede listo para la monetización para que usted active todas las configuraciones para que pueda usar diferentes miniaturas para que pueda poner el link en la descripción todo eso muchachos que le va a permitir a ustedes aumentar su monetización sus ingresos con esta plataforma y que ese primer canal sea un palo que usted lo pueda romper incluso te vamos a configurar cómo va a ser cómo puede configurar usted su plan de trabajo lo que va a ser el nicho todo lo puede configurar usted de la forma como lo vamos a hacer hoy recuerde que tenemos las inscripciones abiertas para la academy hacks que es un lugar donde usted va a aprender todos los poderes aprender sobre youtube avanzado cómo monetizar canales de youtube utilizando la inteligencia artificial sin aparecer en estos vídeos además usted va a tener acceso a otros cursos complementarios como por ejemplo el de facebook que está publicado donde usted va a aprender el poder de hacer anuncios en facebook ads cómo hacer páginas web cómo hacer marketing de afiliado avanzado cómo hacer copywriting cómo escalar esas campañas todo esto en un solo lugar que es la academy hacks que durante este año va a estar publicando diferentes programas dentro de la plataforma para que usted le pueda sacar el máximo provecho muchachos entonces recuerden cerramos inscripciones este próximo viernes así que usted no se quede por fuera aproveche las inscripciones abiertas y cualquier duda hable conmigo en el enlace que le estoy dejando aquí abajo del vídeo pero vamos a entrar en materia de una vez muchachos al punto a lo que venimos chicos entonces recuerden voy a compartir pantalla por aquí para que ustedes vayan en orden en orden cuál es la clave chicos miren para iniciar un canal de youtube si para iniciar un canal de youtube nosotros podemos hacerlo con cualquier cuenta de email que ustedes ya tengan quienes aquí ya tienen una cuenta de email si usted tiene una cuenta de email ya no necesita crear otro correo con ese mismo que tiene lo puede hacer porque ya tiene reputación porque ya es un gmail quizás que lo está usando usted por mucho tiempo entonces no necesita crear otra cuenta de email si ya tienen ustedes un correo de email ya lo tienen usen ese usen ese para crear su primer canal y si no tienen un correo de email aquí es sencillo se lo explico rápido usted va a ir a esta página a esta página por aquí que les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan a una página que aquí usted puede iniciar y crear su primer correo en esta sección en esta parte usted puede crear su primer correo pero les preparé por aquí unas capturas que lo es sencillo usted le va a dar aquí donde dice crear una nueva cuenta luego de que va a crear una nueva cuenta necesitamos que la cree para su negocio en el caso de que no lo tenga todavía la cuenta de email la crea en la sección de negocio es una cuenta para su negocio póngalo ingresa sus datos y aquí le va a poner que usted sólo quiere una cuenta de email normal una cuenta de email sólo para usted porque usted todavía no tiene está iniciando y quiere probar lo que es youtube luego en esta parte usted lo único que tiene que hacer es poner su primer nombre poner su primer apellido sí y luego ingresar su fecha su fecha de nacimiento el mes el día el año el género ahí le da de opciones para que usted ponga el género que usted quiera de tantos que hay ahora y luego usted pone una opción de qué correo quieren ustedes bueno le va a poner una opción o le va a dar una sugerencia de qué correo usted necesita crear y luego muchachos le pone usted su contraseña brutal sencilla una contraseña bonita y le puede conectar otro email otro correo que usted tenga de respaldo para cualquier cosa sucede pues usted le envía un código de ese correo y lo recupera esto es muy importante más que todo por el tema de seguridad entonces usted tiene otro correo cualquier otro correo por ahí lo puede poner en esta parte para que usted recupere el este correo si en el caso lo llega a perder algún hacker o lo que sea muchachos de esta forma nosotros ya vamos a tener creado nuestro primer correo de gmail listo o sea si usted tiene un correo de gmail no lo quiere usar pues si le recomiendo que le recomiendo que le recomiendo que usted pueda crearlo desde cero está bien porque el ejemplo que le voy a dar hoy está brutal porque quizás su cuenta de gmail que ya tiene usted está contaminado y que es contaminado pues en esa cuenta de gmail que usted ya tiene donde puede crear este canal a pase escuchando música sus hijos usan ese mismo canal lo tienen en la tabla o en el teléfono entonces el canal está contaminado porque le aparece todo tipo de contenido menos de lo que usted quiere que le aparezca que va a ser del nicho que ustedes están eligiendo cierto a la hora de crear el correo es importante que tengan un nicho elegido donde ustedes van a ir por ejemplo en este caso yo voy a hacer el ejemplo con un canal un nuevo canal de youtube que voy a usar para el nicho de lo que es la salud los ejercicios entonces en este caso pues si yo tuviera el correo no usaría el mío porque en el mío quizás me va a aparecer temas de youtube temas de marketing afiliados temas de pero si creo un correo desde cero lo voy a poder educar y van a ver ustedes cómo se cómo funciona esa vuelta entonces ya tenemos revisamos ok y rodríguez este es tu correo brutal y luego aquí le damos donde dice no no ahora no por ahora porque aquí te pone para que tú crees tu cuenta de negocio por allá y que lo pongas en google maps pero no necesitamos eso entonces chicos nosotros luego de que si creas el correo en este momento puedes ir directamente a youtube si tú quieres a crear el canal pero pero a veces muchachos pasa una situación y es que algunas personas cuando lo hacen crean el correo y en ese momento se van a crear el canal de youtube al día a los dos días a los cinco días por ahí les llega un bloqueo muchachos como que no dice google que te ha bloqueado el correo el acceso y toda la vuelta entonces nosotros no queremos que nos bloqueen que van a hacer ustedes entonces en vez de ir a crear el correo de una vez y poner el canal de youtube de una vez nosotros muchachos vamos a hacer una cosa diferente y es que vamos a entrenar el algoritmo y que es entrenar el algoritmo pues muchachos miren por aquí les voy a hacer el ejemplo voy a ver si esta es la cuenta en un segundo porque vamos a entrenar el algoritmo una vez ya tienes creado tu canal en este caso aquí tengo el correo el correo el canal de youtube la primera vez que llegué a esta parte no no me aparecían estos vídeos de bajar de peso de ejercicio de brazos lo que sea cuando tú recientemente creas tu canal lo que tienes que hacer es iniciar a poner las palabras claves de lo que tú quieres hacer por ejemplo si yo voy a crear este canal de youtube para el nicho de la salud voy a consumir contenido o voy a buscar contenido que esté dentro del nicho de la salud aquí todavía sólo accedí a youtube si accedí a youtube con el correo nada más pero no he creado el canal todavía pero el por qué porque quiero mostrarles la forma de cómo ustedes pueden calentarlo porque por ejemplo miren estos tipos de vídeos descubre que ocurre en el cuerpo antes aparecían otros tipos de vídeos random pero como yo ya usé ya busqué estas tres palabras claves con tres cosas o tres palabras del nicho donde ustedes quieran hacer y ingresar y crear un canal de youtube de esa temática con tres cosas ustedes ya entren al algoritmo y el algoritmo le va a empezar a mostrar contenido relacionado a lo que usted ya buscó y mira aquí ejercicios de casa beneficios beneficios y usted va a ir buscando beneficios de miren aquí de sentadillas beneficios de sentadillas en hombres entonces aquí van a ir apareciendo vídeos y cuando aparecen estos vídeos pues usted va a ver el vídeo lo mira le da like yo en este caso yo ya me suscribí se suscríbase a estos canales grandes que son más grandes que el suyo suscríbase vuelva busque otro canal transforma tu cuerpo vamos a ver si te nos suscribimos ya también ya estamos suscritos venimos le damos like ok y después buscamos otra miramos este otro vídeo del mismo canal listo el mismo canal está rompiendo por aquí encontramos el edificio este edificio me sirvió una vez para la rodilla esto es un buen canal creo que fue ese edificio para la rodilla que a veces jugando fútbol yo me yo me lastimé la rodilla jugando fútbol en cancha sintética iba a ser el iba a ser jugador del real madrid pero me lesioné la rodilla pero de verdad me lesioné la rodilla entonces a veces como que como no me he hecho la cirugía no me la quiero hacer pero si necesito cirugía creo entonces a veces cuando estoy jugando y estoy me entienden sobando el balón distribuyendo como luca tony crow luca modri a veces como que me ven falso entonces hay un vídeo edificio que me sirvió para hacer un ejercicio aún al estilo de una forma y clac suena el tendón queda nítido entonces volvemos allá al fútbol ustedes pueden ir a este como les digo aquí lo que está haciendo yo es chequeando chequeando los canales llegando los canales y este es el que está bien posicionado en ese ya lo tengo bien o ya lo tengo bien o ya o ya de esa td de ese tema miren por aquí lo tengo bien chequeado por aquí lo tengo bien chequeado incluso aquí en lo que les dije el otro día de ustedes instalen esta extensión que utilizo vida y que porque me tira los top canales que están rompiéndola en este inicio y me tira estos tres canales que están rompiéndola por ahí me tira cómo están las palabras claves sentadillas cómo hacer sentadillas por ejemplo si buscamos este si buscamos cómo hacer sentadillas principales oportunidades relacionadas cómo hacer sentadillas entonces aquí yo voy que voy haciendo chicos optimizando el algoritmo ahora me aparecen otros canales yo entro por ahí les voy dando like en algunos me suscribo entonces ya van a ver lo que va a suceder ahora mismo por aquí hay otro vídeo miren este otro vídeo por aquí aquí está aficio otra vez esos son son como tres canales que están en este nicho de los ejercicios y tal en español pero ahí donde miramos nosotros los aportes miren este vídeo 2 millones de reproducciones ok por aquí tenemos otros aquí tenemos algunos videitos sentadillas fue aquí tenemos este man ok aquí lo que nosotros estamos haciendo es como les digo la guía de la vitamina mire este canal está bueno chequeamos este canal tiene buenos vídeos porque vamos a suscribirnos por ahí pero lo que tiene me lo que tiene alerta del ataque cardíaco pronto esto puede sucederte hace 22 horas rompió ok ya no suscribimos venimos le damos la señal es de que tendrás un ataque cardíaco pronto las enfermedades que es un canal con ella porque como ustedes pueden ver no aparece nadie ocupa en él crees que podrías este un canal no con ella pero un canal automatizado pues como se le dice sin mostrar el rostro un canal que fácilmente usted o yo podríamos estar creando contenido por aquí en este tipo de de canales vamos a darle like seguimos por aquí lo seguimos chequeando miramos aquí cuáles son los vídeos populares miren un vídeo hace cuatro años 10 11 millones de reproducciones ok pero con la misma extensión vida y q que la tengo instalada puedo chequear que que vídeos tienen trending que o sea que están teniendo views a pesar de que fueron publicados hace un año mire este vídeo que fue publicado hace un año sigue teniendo muchas reproducciones que es peligro si te duele la ingle por esta por esta peligrosa razón te duele la ingle y nadie te lo dice mire ese vídeo cómo está de durísimo otro vídeo hace 18 días está rompiéndola hace un año este vídeo revelado esto ocurre a tu salud cuando te tomas agua con limón esto la verdadera razón esto es un buen vídeo esto es un buen vídeo mire ese es un buen vídeo todos los días el agua entonces si entendieron el punto que les estoy diciendo aquí le voy a dar like ese videito porque lo tengo lo quiero ver después pero miren lo que sucede cuando voy al inicio miren al inicio lo que me salen vídeos de 5 millones de reproducciones olvídate del azúcar en la sangre nunca hagas sentadillas bien el algoritmo me empieza a dar contenido que yo ya estoy buscando si entendieron la importancia de hacer esos pases hitos el por qué iniciar un canal de cero el por qué cómo iniciar a educarlo a iniciar a que nos muestre información vamos entendiendo la gente que está en vivo aquí en el chat si entendimos o no vamos entendiendo no buenas noches mi gente no le había dicho buenas noches buenas noches estamos en vivo estamos a fuego no estamos a fuego estamos a fuego si están entendiendo no hey gente quienes están por aquí en la sala vip y quienes ya también ingresaron a la academia hacks o quienes están solanza la vip o quienes solamente están consumiendo contenido gratuito gratuito y no quieren dar el paso todavía quienes son esas personas los veo en el chat a ver quiénes son que todavía no han tomado el paso muchachos que están perdiendo la oportunidad pues quiénes son las personas que están perdiendo la oportunidad de meterle candela de iniciar a hacer plata con el youtube ya están en la sala vip y por qué no han dado el paso todavía muchachos porque no han dado el paso todavía chicos recuerde que tenemos súper chat recuerde que se puede unir al canal también por ahí como miembro y recuerde que cerramos inscripción este viernes este viernes cerramos inscripciones este viernes que este viernes cae este viernes 8 viernes 8 de marzo cerramos las inscripciones y nos vamos ya con las 100 200 personas que han ingresado ya a lo que es la academia hacks en este transcurso de dos tres días pero como siempre para el viernes para el último día las otras personas lo dejan todo usted no sea esas últimas personas porque puede perderse la oportunidad quizá cuando usted ya vaya a querer ingresar ya va a estar cerrada las inscripciones entonces no se quede por fuera escríbeme aquí al número si a ustedes han tenido algún tipo de problema si necesitan ayuda con algún plan si no les alcanza para el plan anual pues nosotros tenemos diferentes opciones para que ustedes puedan tener ahí la oportunidad de un segundo entonces es importante chicos que ustedes aprovechen la oportunidad que no se queden por fuera déjenme les pasó el enlace que quiero tengan en el youtube para que usted hable conmigo y me cuente para que no sé que por fuera chicos porque esto 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 no se va a volver a repetir muy pronto se lo juro se lo garantizo que no esto no se va a repetir muy pronto muchachos así que ustedes no se queden por fuera no se queden por fuera muchachos voy a pasar les voy a dejar el enlace aquí piñado para que ustedes no se queden por fuera muchachos por ahí les pase el enlace hoy anda un poco como andamos un poco a fuego pero hemos estado teniendo como unos unos diferentes temas ahí de salud pero estamos a fuego estamos activos estamos firmes por aquí chicos estamos firmes o no estamos firmes por aquí o no chicos entonces entendieron porque ustedes tienen que calentar ese canal porque usted tiene que porque mira aquí está en pantalla no se van partiendo porque aquí está en pantalla lo que les decía estos fueron los primeros vídeos que me aparecieron pero no quiero ni escuchar música ni quiero cosas de café ni quiero cosas de carro no yo quiero cosas de salud entonces miren pues cómo cambia todo cuando yo ya veo contenido me empieza a tirar contenido que es y si lo voy a disminuir acá para ver más miniaturas mire ahí entonces cuando lo voy actualizando cada vez más saliendo más estilos de vídeos mire este mire este cómo hacer flexiones más este no me salió cuando yo busqué mire este vídeo este vídeo estaba acá no ok entonces estoy buscando yo estoy buscando los vídeos más brutales en ese nicho y los canales y por ahí me siguen mire aquí me siguen apareciendo porque porque yo voy a estar en ese nicho de la salud voy a voy para ese nicho de la salud entonces este canal que cree pues de ejemplo es para eso ok entonces que sigue que sigue muchachos bueno vamos a configurar bien el canal si vamos a configurar bien el canal una vez ustedes ya están en youtube pues usted puede venir esta parte usted pone esta parte y aquí entonces yo tengo que darle crear el canal voy a crear el canal cierto lo creamos de una vez o no bueno lo podemos crear de una vez si ustedes quieren aquí le va a dar crear y aquí usted le puede poner su nombre o le puede poner un nombre que quiera usar con chat gpt si yo por ejemplo voy al nicho de la salud yo voy al nicho de la salud entonces yo quiero voy a usar el chat gpt para que no no se me ocurre un nombre de salud que el nombre le ponemos a un canal que va a hablar sobre la salud sobre la comida la comida alimentación ejercicio que que le ponemos o le consultamos a santa gpt que ahora todo lo hacemos por acá súper sencillo el otro día que caer en las redes sociales a mucha gente sentía que su vida no ser no se han ido no tenía sentido cierto que me ayudes con ideas para nombres de un canal nuevo de youtube que voy a hablar sobre el tema usted de la salud cuando usted no tenga respuestas a sus inquietudes busquen google o busquen chat gpt y le van a salir ejercicios comidas sanas que que canal le ponemos los salud vital dicen algunos vamos a ver ustedes si le dicen dame unas 20 dame unas 30 ideas días no le puse mal ideas bueno por ahí están vean por ahí están te busqué opciones ok me tiró una buena salud salud y vitalidad ok vida saludable hoy ok ruta hacia la salud cuerpo sano mente sana esa es como una frase ahí no como wellness warrior o este está brutal en inglés energía vital nutrición activa vida en equilibrio o ese también se me gusta se me gusta si nosotros vamos a youtube voy a cerrar aquí esta parte vamos a buscar qué nombre están usando mire este neo fit doctor carlos aramillo osvaldo candela buf academy anabel otero el nivel fit que canales que nombre estamos anonis ni slish menú la guía de las vitaminas o mire este la guía de las vitaminas fix 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 expiration este canal podemos entrar a verlo me gusta me llama la atención o esto fue el que nos suscribimos cierto bueno este miren está la guía de las vitaminas está brutal ese la guía de las vitaminas que otros nombres están usando pete olsis entrenador opositores eco de la biblia osvaldo nombre de persona nombre de persona tiene mucho sentido aquí está el maestro de maestros fran suárez metabolismo tv de tu guía de la vitamina mismo ya lo vimos bueno cualquier nombre le pueden poner ustedes ahí miren ahí está estaba este vídeo está brutal la guía de la vitamina mire como licuar manzana ok bueno bueno por aquí hay diferentes nombres y opciones pues vamos a ver aquí cual cuando vamos nosotros vida en equilibrio va pues no lo pensemos tanto vida en equilibrio le ponemos le vamos a poner vida en equilibrio entonces vamos aquí esta opción creamos crear canal le podemos poner vida en equilibrio y aquí le ponemos vida en equilibrio está activo vida en equilibrio vamos a ver sólo vida en equilibrio está bien en equilibrio equilibrio con otra o como doble o vamos a ver con doble o a ver si está vida en equilibrio ya usted no lo piense hay mucha gente que piensa que piensa para crear un canal de youtube no usted vaya con el nombre y vámonos ya de una fue crear canal ya vamos a crear el canal listo tenemos creado el canal entonces ese es el nombre y una vez ya nos aparece en esta sección usted le va a poder cambiar el nombre cada 14 días la idea es que no vayamos con un nombre igual al final el nombre no es si es brutal para un tema de marketing o de branding pero la clave va a ser el contenido muchachos vieron que a veces en lo último es que a veces uno se fija en el nombre pero lo que uno busca es miniatura y título en youtube así que esas son las las cosas más importantes que si tienen que estar a la hora de ustedes pues elegir ese canal y ese nombre y esa cosa que quieren hacer entonces vamos a darle un zoom para que ustedes lo vean ahora que vamos a hacer según el mapa podemos usar ya usamos lo usamos el chat gpt que aquí no lo puse pero podemos usar leonardo para hacer el logo el logo de este canal lo podemos hacer nosotros vida en equilibrio se llama entonces vamos a usar leonardo vamos a ir a leonardo pero me dejo quito algo aquí a veces siempre me aparecen unos correos hay que utilizo yo entonces abrimos leonardo te vayan a leonardo punto con aquí está leonardo este ya los compartí la gente la sala vip ya lo sabe usar mucho la gente la sala vip con esto crea logos vamos a ir a imagen generation y aquí vamos a pedirle que nos ayude con un logo necesito le vamos a que me dice pro generation y le vamos a necesito un logo para mi canal de youtube vale zoom para mi canal de youtube que es sobre la salud y medicina bajar de peso vamos a dar ideas no bajar de peso y se llama como llama el canal de youtube vida en equilibrio entonces aquí le vamos a pedir dos ideas 24 y vamos a sacarle cuatro ideas digamos aquí nos va a crear los prom los prom los prom para sacar ese 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 logo que queremos entonces transforma tu canal de youtube una experiencia usualmente un logo que refleje la pasión la salud vamos a ver aquí nos va a crear algunas imágenes para ponerlas ahí nosotros pues de cover ahí en el canal de youtube vamos a ver qué nos crea que hace qué estilo qué diseño nos manda esto a ver si tira le pega no casi no ese no no tiene nada de sentido quieres que tu canal sobresalga la realidad vamos a ponerlo nosotros ahora que vamos a ponerle aquí nosotros mejor canal luego luego canal de youtube sobre salud bienestar alimentación necesito que el logo sea claro y minimalista minimalista que use colores de la salud y aquí le vamos a dar ideas cositas un diseño un diseño realista aquí usted puede jugar esto a veces hay que hay que irle educando aquí le pidiendo bien los los diseños aquí le pidiendo bien las ideas para que te las vaya dando pero entre más ahorita como lo hacemos a toda velocidad que en youtube a veces no da el tiempo pero aquí se puede reflexionar y aquí se puede mejorar y aquí nos sigue dando casi que es ese mismo estilo de la salud y tal siento que no 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 me gusta todavía eso no me gusta esto está apagado le podemos pedir un prom aquí mejor hacha gpt en ese es ahora necesito ok voy a usar voy a usar el nombre ahora necesito que me ayudes con el prom para hacer el logo de este canal vamos a ver qué nos hace el chaje pete aquí con todos nos ayudamos miren qué brutal no es que estas máquinas piensan miren qué brutal todo lo que nos dio vamos a ver si con esto ya si no lo hacemos con otras herramientas hay varias herramientas pero aquí estoy jugando mientras por mientras para ir sacando ideas vamos a ver si nos hace igual diferente a los otros que viene dando o nos mejora vieron ese que el prom que nos dio aquí está brutal no en comparar alimentos relacionados a la naturaleza y tal hojas bueno vamos a ver aquí que hace esta vuelta ah ok 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 va dando por ahí va dando va dando cólera va dando cólera vamos a pedir que nos genere otros pero si vieron por ahí va dando pero si vieron por ahí va dando ahí me gusta me gusta uno de estos me gusta cualquiera de estos me gusta cualquiera de este me llama la atención este me llama la atención este que tiene una vez por ahí ok la s me llama la atención uno de esos mire este mire este mire este como si es pero es que este fuera enfocado a las mujeres pero no no siento que siento que no le voy a pedir otro pronto por aquí a esto dame otro vamos a pedirle otro vamos a pedirle otro vamos a pedirle otro ok vamos es el mismo es el mismo ah no 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 puedes experimentar con la integración ok vamos a pedirle otro chicos aquí con este aquí nos van a cobrar los créditos pero vamos a sacar una idea de un de un de un de un buen de un buen loguito por ahí una imagen de perfil poacana chicos recuerden cerramos inscripciones a la academia este viernes este viernes usted puede ingresar después no me escriba de que está abierto está cerrado ok me van de ideas me van de ideas pero creo que nos vamos a ir esto lo voy a hacer con más tiempo después pero este me gusta lo que pasa que no me gusta porque está solo el logo de la mujer y el canal no va a ser para la mujer entonces déjeme ver dame otra versión que sea más simple minimalista necesito que lo saquemos ahorita para que ya quede pues para no hacer ese trabajo después yo ok podrías poner ideas símbolos abstractos que vamos a ver esto aquí la clave es el prom chico pero miren aquí todas las ideas que me va dando por ahí vamos a sacarlo vamos a sacarlo le pedimos en menor cantidad de elementos posibles vamos a ver qué nos da ahora vamos a ver no todavía no igual eso puede representar la salud imagina lo otro que incluyen estar que se entre los elementos básicos pero poderosos como líneas limpias geométricas simple exploración pero nada aquí seguimos por acá por aquí vamos a elegir cualquiera de estos me gusta estamos a irnos con este único listo normal ya lo descargamos ahora que vamos a hacer volvemos a tu canal y aquí le puedes editar la foto de perfil hacer la editas nos va a traer a la canal dentro del canal mira ya estamos dentro del canal y aquí vamos a subir la foto que usamos ahora mismo que por aquí debe estar en algún lugar de todos estos documentos amor que está cargando y una vez ya la seleccionaste listo mira que queda 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 exacta queda exacta lo que nosotros creemos mira solo es que hay que pedir el mejor prom lo que pasa que ahora tratamos a toda velocidad y tenemos que confirmar el canal de una vez igual para el banner igual para el banner podemos pedirle que nos ayude con el banner lo podemos al chaje pt también a pedírselo entonces en este caso podemos usar aquí esta medida que es ya les digo que es esta aquí 1500 y tal ahora vamos a pedirle eso vamos a ver ah no esperen es que era el revés la pedí vertical y no es esa era la otra configuración nos van a acabar los créditos aquí nos van a acabar los créditos sencillo aquí está sacando los banners y la cosa para ponerlos el canal de youtube ya de una vez en bomba esto en una hora ya está ya está montado aquí lo que todo es como lo en vivo siempre tarda un poquito me gusta pero es que siempre está poniendo mujeres un hombre y una mujer o una familia porque el canal va a ser para hombres y mujeres y niños y lo que sea pues quien busque información sobre salud sobre los huesos sobre ejercicio sobre vitaminas sobre cosas no sé no sé vámonos con esta que salió por acá porque tira frutas y toda mira un corazoncito por ahí hizo como con fruta me gusta vámonos con este ya no vamos a inventar más ahí lo descargamos aquí le vamos a dar subir ahora ahora le vamos a dar subir pa buscamos la imagen reciente está con volentos de disco duro ya y la montamos y la podemos cuadrar ahí qué dicen ustedes todavía ahí la podemos entrar ahí la vamos a editar con camba después vamos a dejarla por ahí este punto visible en todos los dispositivos así ok visible en todos los dispositivos esta visible en computadoras esta ok ahí la cuadramos después listo ahí quedó ahora esto es la única dos cosas que necesitamos por ahí en este punto usamos leonardo podemos usar camba camba podemos usarlo para editarlo más pero no lo vamos a hacer así hoy lo que necesitamos ahora muchachos es verificar las funcionalidades a quien de ustedes aquí no les permite poner un link en su descripción o no les permite hacer ciertas cosas es porque todavía su canal no está bien configurado entonces usted viene otra vez aquí el analytics donde estamos poniendo esto si ya quitamos en el diseño y estamos desarrollo de marca cierto pero vamos a esta parte quitamos en el panel el canal está desde cero vamos a esta parte que dice configuración y ahora aquí la moneda usted la puede configurar yo la voy a dejar en dólares el canal es importante que lo optimice usted aquí le puede poner su país de residencia o cualquier otro país donde usted está viajando donde usted se encuentra ahora mismo cualquier país yo en este caso lo voy a poner yo puedo poner honduras o lo puedo poner eeuu estoy aquí ahora mismo pero igual cuando esté en honduras ya creando cosas o me encuentro en colombia lo que sea pues de cualquier parte ustedes pueden crear por ahí eeuu la eeuu eeuu listo palabras clave es importante miren que todo el ejercicio lo vamos a hacer con youtube ahora le voy a pedir al chat gpt está viendo pantalla para las palabras claves ahora necesito que me entregues unas 50 palabras claves sobre la salud alimentación ejercicio bajar de peso y vean este dato y por favor sepáralas por comas porque tu canal es importante que tenga las palabras claves aquí no me las separo por coma bueno vamos a ver si no me entiende ahí está es importante que su canal palabras clave porque esa forma se va a ir posicionando y eso se llama optimizar el canal si optimizar y verificar el canal entonces aquí estas palabras clave usted las revisa pues el canal va a hablar de salud ok salud alimentación ejercicio físico ejercicio físico pérdida de peso nutrición bienestar dieta balanceada ok comida sana rutina metabolismo plan de dieta todo lo vamos a usar solo que no nos va a dar porque aquí solo se permiten ciertas palabras clave pero la vamos eliminando por ejemplo regeneración muscular la podemos quitar actividad física diaria alimentos orgánicos ese está bien ejercicio de respiración es que todas las palabras están brutales ganar músculo casi no agua potable no minerales todavía no control de porciones eso no control de glucosa ese me parece que está bien ejercicio emocional este no actividad física diaria motivación este no vamos a hacer snacks saludables esto la quitamos grasa corporal grasa corporal control de peso es que todas están brutales ejercicio físico alimentación saludable salud pérdida de peso plan de plan de dietas lo quitamos hábitos saludables cuánto nos falta ahí control de glucosa vamos a quitar las recetas saludables energía flexibilidad vamos a quitar esta vamos a quitar esta estrés perder grasa ejercicio de fuerza ejercicio de resistencia todas están brutales proteínas suplementos ahora sí una más una más la quitamos ok entonces esto es importante esto es importante que su canal tenga bien configuradas las palabras claves ahora vamos a configuración avanzada y aquí esto es importante que lo configuremos en esta parte porque cuando usted inicia a subir vídeos usted en ese canal pues va a tener que hacer manual todas estas configuraciones y es mejor tenerlas ya entonces dice deseo revisar esta configuración en cada vídeo no aquí la va a poner usted dice no deseo confirmar este canal como no creado para niños nunca subo contenido orientado a un público infantil tiene que ponerle el check esto lo dije el otro día póngale el check aquí esto no es para niños no vamos a para adultos porque hay donde monetiza dice no mostrar palabras potencialmente apropiadas ok la dejamos ahí eso lo vamos a activar clips ok todo bien aquí donde nos viene la parte lo que les digo lo que es verificar tu canal para que cumpla todas las funciones venimos a esta parte lo voy a guardar primero para que no se me quiten las palabras claves vamos a otra vez al canal de aquí están guardadas estados unidos y tal configuración avanzada ok no deseo esto es importante que lo pongan porque si no en cada vídeo le va a tocar hacerlo y aquí en esta parte donde usted necesita verificar su canal si ok porque aquí ya tenemos ya podemos subir vídeos crear playlists podemos hacer diferentes cosas listo con esto ya podemos hacer diferentes cosas pero si usted quiere subir vídeos más largos mire vídeos de 15 minutos usar miniaturas personalizadas transmitir en vivo usted tiene que verificar su canal con un número de teléfono esta configuración y la otra configuración que hay que hacer después de que ya verifica su número primero verifica su número es que tenemos que verificar el canal con un documento con un id usted viene y le toma foto a su licencia de manejar a su pasaporte a algún documento le toma una foto clarito que se mire bien la iluminación que esté todo bien nítido y ahí lo manda entonces recuerde tiene que venir aquí en la parte de configuraciones voy a cerrar viene la parte de configuraciones viene la parte de canal y viene la parte de elegir funciones porque si usted no verifica su teléfono y después tampoco verifica su id pues no le va a poder permitir poner el link abajo en la descripción así como el link que está en la descripción de este vídeo que tienen que ir si no se quieren quedar por fuera de la academia hacks y la inscripción de la cerramos este viernes si usted quiere aprender a monetizar canales de youtube de forma avanzada multiplicar monetizar múltiples canales crecer esos canales aprender cómo funciona todo este negocio tener muchas ventas como afiliados de productos digitales sin invertir en publicidad todo con canales de youtube automatizados donde usted necesita mostrar su rostro mire aquí estoy en el proceso de crear un canal de youtube en el nicho de la salud en el cual voy a poder vender productos de amazon son productos físicos de clickbank o también vender productos digitales que están en hotmart mire la forma y el negocio que estoy creando aquí usted está viendo y está los que están haciendo el ejercicio conmigo usted está viendo como yo estoy creando un nuevo activo que me un nuevo canal de youtube que es un activo que dentro de poco si yo inicio a subir cuatro o cinco videitos algunos short hablando de salud hablando de estos temas que el canal va a despegar y cuando cumple los requisitos los mil suscriptores las cuatro mil horas puedo monetizar ya el canal incluso lo puedo monetizar antes de cumplir esos requisitos si primero verificó el canal como lo que estoy diciendo verificar el número y después un id ya voy a poner poner un enlace voy a poder poner un enlace abajo en esos vídeos y voy a poder vender qué brutal eso saben entonces aquí usted está viendo este un proceso que es sencillo y usted lo está viendo gratis por aquí en youtube pero esto en el programa avanzado en la academia usted va a aprender cosas más brutales cosas avanzadas haciendo el acompañamiento haciendo el diseño todo modo más de 12 módulos que estamos ahora mismo más las autorizaciones que se vienen durante todo este año este mes se vienen autorizaciones contenido nuevo fresco actualizando otras clases que están por ahí también entonces si usted quiere monetizar aprender a monetizar estos canales pero de forma acelerada con contenido pues que no va a encontrar aquí en youtube ni en otros canales ni en este canal que es avanzado brutal aquí les mostramos una partecita del contenido avanzado entonces hasta este viernes 8 tenemos abiertas las inscripciones vayan ustedes a revisar la información si tiene dudas hable conmigo con el enlace que va a aparecer aquí en el chat o aquí en la descripción seguimos vamos bien o voy hablando yo solo por aquí estamos en vivo porque estas cosas lo estamos haciendo en vivo para pues charlar con ustedes si estamos en vivo no estamos en vivo vamos bien o no estamos bien o no mi gente estamos activos o no estamos activos o no mi gente lo leo vamos bien está poniendo atención o no ya ustedes hicieron esos pasos de verificar el canal con su número de teléfono y también mandando su id para que usted tenga todo eso se llama todas las funcionalidades de youtube tienen que hacer ese paso por ahí veo mucha gente de la sala vip algunos que me preguntan en youtube en facebook eric pero es que como hago porque no me aparece el link porque no me aparece el link azulito porque no ha verificado su canal porque todavía usted no ha ido a hacer esos pasos a poner su número de teléfono verificación número de teléfono y después verificar su id tengo que estar registrado ok donde está la función de donde está amigo estoy en función de un crédito para irme contigo miguel el viernes hasta el viernes tienen tiempo buscan la oportunidad no se queden por fuera de la academia hacks muchachos si ustedes en realidad quieren monetizar quieren crecer quieren romperla con todos los superpoderes la academia hacks los va a llevar a otro nivel y más ustedes bueno este contenido de hoy es brutal es gratis más si participaron en las cinco clases que el viernes también ya eliminamos esas clases de youtube así que vaya a mírense las esas cinco clases que hicimos brutales van a ser eliminadas de youtube y sólo van a quedar dentro del programa la sala vip que ya está cerrado que no se va a volver a abrir así que tienen que estar muy pendiente de las actualizaciones pero vamos bien o no el viernes vamos con todo hermano bueno no se queden por fuera no dejen todo para el viernes pues si pueden ingresar hoy manden un mensaje a este número que les dejo por aquí mándenmelo a ver si todavía lo tengo ahí está piñado igual el número si habla conmigo hablen conmigo por ahí está piñado escríbeme un mensaje por ahí no se queden por fuera cuéntame tu situación para que ingresen y déjenme comparto por aquí porque tengo que poner que tengo que poner a cargar la cámara en un momento en la computadora perdón volvimos 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 me estaba descargando la compu entonces tienen que hacer esas configuraciones chicos ustedes las hacen por ahí pues para que ya su canal quede a fue bote como les digo usted pone aquí un mensaje de texto estaría bueno hacerlo ahorita con otro número que tengo por ahí déjenme ver si lo busco lo buscamos no después lo hago después lo hago chicos eso es lo que tenemos que configurar nosotros para meterle candela así entonces esta es otra forma recuerden verificar si verificar aquí en la legibilidad de funciones tiene que verificar su número aquí verificar número de teléfono y en esta parte envíen su haití esta es una configuración que también tienen que hacer que la configuración predeterminada de carga que esto es lo que les decía de que va a aparecer cada vez que usted sube un vídeo también entonces cada vez que usted sube un vídeo aquí la visibilidad póngalo como no listado las etiquetas también que quiere que aparezcan en cada vídeo pues ya nosotros las tenemos algunas por aquí si ya nosotros tenemos algunas de estas etiquetas que podemos usar lo que puede hacer usted es que estas etiquetas estamos compartiendo que estas etiquetas las pueda poner manual en cada vídeo o usted puede ya tener todas las etiquetas como las que creamos ahí de una vez y no va a tener ningún tipo de problema pues también entonces usted puede tener esas diferentes opciones para darle candela y con eso lo que nos han suscrito al canal de suscribirse y también los que no le han dado like a la transmisión tienen que darle like a esa transmisión por ahí ok estamos a fuego estamos a fuego 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 si ingresan se ingresan con el plan trimestral tienen acceso a todo el contenido a todos los bonos pero recuerden que está el bono de las primeras 10 personas y el bono de las primeras 15 minutos esos bonos usted sólo los tienen esas personas que ingresaron en ese tiempo pero después todo el contenido todos los beneficios también los tiene usted con el plan de tri ok entonces créanme por ahí para que no se queden por fuera les decía que las etiquetas usted lo puede poner manual en cada vídeo o las puede subir predeterminadas por ahí ustedes deciden y en configuraba configuración avanzada ayer les estaba dando ese dato también de que tienen que tener este check tienen que tener este check activado lo demás aquí comentario lo dejamos activado la moderación básica también mostrar usuarios que pusieron me gusta en el vídeo usted le puede quitar el like a los vídeos o quiere que usted aparezca bueno en esta opción es si quiere que aparezcan los like o no en esos vídeos que usted suba aquí en permisos bueno aquí se mira este correo después lo cambiamos el correo pero aquí en el permiso yo puedo invitar a una persona para usted agregar a una persona a su canal no necesita darle su correo y su contraseña no muchachos eso es un error ese es un error si usted no confía en una persona por ejemplo un editor o alguien que va a estar trabajando en su canal que es nuevo que usted lo está conociendo o lo que sea no le dé su correo y su contraseña usted viene esta parte de permiso y lo agrega y lo invita aquí lo invita los primeros que usamos es editor ya sea editor editor o este editor limitado cualquiera de estos dos que usted puede agregar si es alguien de confianza pues agregue un administrador si o si alguien de su mismo si es usted mismo de respaldo pues usted agréguese como administrador en este canal de respaldo pero no es que va a dar su correo y su contraseña para que no eso de verdad tiene que ser alguien de mucha confianza que usted confíe porque si no pueden hacer un desastre con esos canales y se arma un lío entonces aquí usted puede agregarlos el tema de la comunidad aquí pues usted puede hacer ciertas configuraciones usted puede agregar moderadores poder usuarios pero aquí no vamos a darle nada por ahora esto por aquí para tener configurado y que ese canal esté rodando duro muchacho ahora lo que todos lo que todos buscan verdad es el tema de la monetización esto como es un canal nuevecito este es un canal nuevo pues aquí aparecen los requisitos y cuáles son requisitos para monetizar pues hay dos tipos de monetización es que te activa youtube uno es con los mil suscriptores y subiendo pues las cuatro mil horas y esos son los tipos de monetización es que se van a ir desbloqueando por ahí entonces aquí cumplir los requisitos es mil suscriptores o cuatro mil horas o diez millones de reproducciones en los shorts lo más alcanzable es esto así es que necesitamos hacer ahora pues nada empezar con una planificación de contenido que podemos hacerlo por aquí ok ahora ayuda a me con tres pilares de contenido que puedo iniciar a crear para este este canal de youtube que habla de salud para llegar más rápido a la ala ok vamos a sacar tres pilares de contenido mire recetas saludables podemos que te puedo crear puedo crear recetas saludables puedo hablar de rutinas y ejercicios puedo hablar de consejos de salud y bienestar miren aquí aquí tengo ideas de qué tipo de contenido puedo iniciar a crear ya pues en este canal ok entonces dame tres dame cinco dame cinco y de ok ahora dame cinco ideas cinco ideas de videos de cada uno de estos tres pilares ahí voy sacando los títulos de los videos desayuno saludables en cinco minutos ok entrenamiento de cardio ok ok yo te voy teniendo una base de lo que yo puedo ir armando cierto ya por otra una base y todo esto lo puedes ir guardando en un documento en google docs lo puede ir haciendo lo puede ir haciendo en un google cheat o un spreadsheet o lo puedes hacer en este en nosotros utilizamos notion notion también es muy bueno para nosotros le regalamos a la gente que ingresa a la academia una plantilla en notion para que la hagan y la armen bien brutal les quede bien bonita donde pueden ir poniendo todo esto pues ok definir los tres pilares vistas aquí vas a hablar en este canal de salud de recetas y tutoriales de cocina rutinas de ejercicio y entrenamientos y consejos de salud y bienestar son tres pilares de esos tres pilares le pedí cinco ideas de videos para cada uno de los pilares y mira lo que me dice desayunos saludables en cinco minutos almuerzos para llevar al trabajo buenas ideas de video mira esto almuerzos para llevar al trabajo voy a buscarlo aquí en este canal voy a ir aquí al canal y van a voy a buscar esa palabra clave que me dio a ver si otra gente está metiéndole candela a eso y miren si hace cuatro años alguien puso un video y un millón de reproducciones hace dos años alguien publicó otro ok hace cuatro años otro video entonces significa que por ahí hay un potencial muy brutal porque hace cinco años no están actualizando esos videos comidas sanas y fáciles para llevar al trabajo si ves si te das cuenta todos los títulos que me está dando están brutales si buscamos por aquí cinco desayunos yo voy a buscar de nuevo entonces voy buscando estas ideas que me va dando para buscar si hay videos pues con view o no si la gente busca o no eso mira aquí hace tres años brutal la gente no está haciendo buen seo en estos canales porque mira hace tres años tiene que estar alguien posicionado ahí pero no saben estrategias de deseo que enseñamos en la academia hacks entonces si ves solo dos ingredientes un delicioso fácil desayuno en cinco minutos mira videos hace un año nosotros podemos posicionarnos por ahí si nosotros vamos al filtro y buscamos aquí fecha de carga este mes ok mire a este mes por ahí están suaves están suaves no están metiendo candela este hace dos semanas jennifer lópez estamos 25 años estos dos alimentos y no envejezco mire ese vídeo brutal que hicieron por ahí o que hace dos semanas tiene ya va teniendo views hace tres semanas va teniendo views y lo podemos seguir haciendo el filtro por ahí corre cuento de vistas y chequeamos mire hace un mes ok vista vista por ahí están subiendo qué tipo de vídeo están subiendo ok ese como que no me da mucha nota no está teniendo mucho con muchas reproducciones como tal entonces no sería tan viable irnos pero aquí empezamos y chequeamos mira aquí cardio en 20 minutos este tipo de vídeos si están rompiendo la youtube y yo voy a buscar por la palabra clave entonces mira eso hace tres años esa idea de vídeo mira 9.2 millones de reproducciones estilo de título mira este hace tres años cardio para adelgazar mira ese tipo de vídeos brutales si ven ustedes lo fácil que es empezar a crear un canal empezar a buscar temas empezar a configurar lo empezar a tener ideas de contenido o sea bueno pero esto lo estoy explicando de forma muy rápida y tal pero pues dentro de la academia hacks tenemos cosas todavía más brutales para que ustedes puedan ir ahí y darle candela ustedes tienen acceso a 12 módulos donde ustedes van a aprender todo desde cero desde crear un canal este youtube es avanzado no es porque es avanzado no enseñamos las cosas que se son básicas supuestamente todo eso se lo enseñamos para que ustedes tengan todo el todo en un solo lugar si además van a tener acceso a los diferentes programas y cursos que vamos a publicar durante este año se ingresan con el plan anual o durante ustedes estén activos pues con el plan trimestral y eso miren este es un área miembro donde usted va a encontrarse información brutal aquí están los de la sala VIP esta sala VIP está cerrada si usted no ingresó la sala VIP se lo perdió por una inversión de 27 dólares miren tienen acceso a seis módulos brutales un curso brutal que sólo tiene comentarios y reseñas brutales además un grupo de facebook ya con más de 5000 personas donde estamos ahí respondiendo preguntas y cosas ahorita va a pausar un poco de soporte porque vamos a irnos solo con estas personas de lo que es la academia hacks y la academia tiene 12 módulos ahorita estamos actualizando contenido grabando mucho más contenido donde hablamos deseo donde hablamos de nicho donde hablamos a configurando el canal la analítica de youtube que es muy importante entender las métricas hacer guiones brutales creación de contenido aquí viene mucho más contenido en cebo en monetización en estrategias de crecimiento ahorita estoy grabando los contenidos brutales de mentorías que estado recientemente resultados que hemos logrado recientemente así que mucho contenido se viene ahí en la academia si ustedes todavía no han ingresado ingresen en el mensaje que está piñado aquí en el chat si no han ingresado hablen conmigo pregúnteme eric si o sea estoy listo pero o sea quiero el plan anual ok dale te vamos el plan anual o si quieres una oportunidad ingresar pagando un poco menos pero teniendo acceso por tres meses pues ahí está el plan trimestral lo ideal es que ingrese con el plan anual cierto para que ustedes se queden todo el año y muchachos si en siete días o en una hora usted está logrando entender youtube lo que le gusta imagínese usted lo que puede hacer en tres meses o lo que puede hacer usted en todo un año junto con nosotros en la academia hacks muchas cosas puede lograr así que si ustedes en realidad quieren meterle candela chicos es fácil crear un canal de youtube usted es gratis pero hacer todos los pasos que yo hice ahora mismo ya me lo puedo porque pues eso lo enseñamos cómo hacerlo es el mismo paso que hacemos nosotros pero vieron cómo usamos la inteligencia artificial para crear logo banners lo que pasa que no me dio el tiempo para crear uno bonito pero sacamos el chat gpt para sacar ideas de los títulos del canal el nombre los pilares de contenido configuramos el canal rápido lo verificamos rápido y ya estamos listos para mañana en este caso iniciar a crear el primer vídeo e irlo publicando para después de verificar el contenido saben eso es una cosa sencilla esto usted lo puede hacer después de salir del trabajo esto te lo puede hacer un fin de semana se crea se monta el canal y empieza a distribuir a darle candela por ahí entonces son cositas que ustedes pueden hacer en un corto un corto periodo de tiempo si tienen una guía como tal si tienen todo el paso a paso que nosotros les entregamos a ustedes por ahí espérame que está así entonces son cositas chicos que tener la información vale y como les digo cada canal de youtube en un mes y tú sigues con si tú inicias a publicar contenido brutal en un mes lo puedes tener monetizado y puede estar ganando de ingresos por youtube por lo que paga youtube puede estar ganando ingresos puede estar ganando ingresos también por un segundo puede estar ganando ingresos también por lo que por los ventas que puedes hacer como afiliado o sea hay formas de ganar ingresos por todos lados con youtube en estas cinco clases que están gratuitas en el canal revísen así no se la han visto vamos a ser eliminadas de youtube para que usted tome el siguiente paso muchachos mañana jueves vamos a tener el primer zoom no el de bienvenido oficial porque el de bienvenido oficial lo vamos a hacer el próximo lunes pero mañana tenemos ya una primera asesoría con las personas que ingresaron a la academia hacks donde vamos a estar hablando un tema específico de youtube mañana todas las personas que ingresaron pendientes al grupo de whatsapp y el correo que por ahí vamos a enviar el enlace para que se conecten a la primera asesoría en vivo que vamos a hacer con ustedes con los que ya son miembros de la academia hacks así que ahí no van a estar entre la sala vip sólo lo exclusivo solamente con la gente de la academia hacks que cada jueves hacemos asesoría con ellos también estamos los lunes así que mañana tenemos la primera asesoría de un tema específico pero la clase de bienvenida es el próximo lunes porque le estamos dando tiempo las personas que no se registran todavía hasta el próximo viernes 8 a la medianoche cerramos las inscripciones y ya nos vamos con sólo con esta gente que está a fuego que ya no se lo dudaron que vieron la oportunidad que quieren monetizar canales de youtube quieren romperla entonces muchachos hablen conmigo no se queden con la duda escríbanme de una abeja fuego por ahí que quieren darle que quieren iniciar a crear un canal de youtube a monetizar los chicos y no importa la edad que ustedes tengan saben no importa la edad que ustedes tengan cualquier persona puede iniciar un canal de youtube es gratuito pero si tienes las bases vas a triunfar más fácil personas que han ingresado a la sala vip han logrado resultados brutales acelerar los resultados y después cuando ingresan a lo que es la academia hacks pues ya consolidan su conocimiento empiezan a monetizar y empiezan a escalar la monetización en esos canales y más con el contenido nuevo que se viene y los talleres nuevos que vamos a estar haciendo completamente en vivo con solo con la gente de la academia hacks y no vamos a estar aquí en vivo youtube es un contenido exclusivo que va a estar por ahí para ellos así que chicos no se queden por fuera tienen la oportunidad revisen todos los medios y los métodos que ustedes tengan con familiares que creen que les puedan ayudar pero no se queden por fuera de la academia hacks que cerramos hacks que cerramos inscripciones este próximo viernes 8 de marzo muchachos vamos a fuego me salgo porque tengo que ir a hacer ejercicio por aquí que me llame marco el calendario así que vamos a darle a fuego candela mañana vamos no voy a estar en vivo mañana por youtube solo vamos a estar en vivo con la gente que ya ingresó a la academia hacks para hablar de un tema brutal sobre youtube que ya tiene preparada la clase así que nos vemos mañana con toda la gente que ingresó la academia hacks en la sesión del zoom que es a las 7 de la noche mañana solo la gente que ingresó la academia hacks que ingresaron esta semana o que ya vienen que están activos pues mañana los vemos por zoom y el viernes del viernes si voy a estar el viernes si voy a estar en vivo por youtube por aquí haciendo una de las últimas clases para ya es solo enfocarnos en la gente de la academia así que el viernes por youtube a las 8 pm y el viernes a la media noche cerramos las inscripciones para la academia así que aquí les paso el enlace de nuevo hable conmigo habla conmigo y aquí mándenme y escríbeme por aquí que quieren ingresar que quieren ingresar y que están listo si mándenme por aquí escríbanme ahí está apineado también el enlace los espero vamos a fuego e indicen a crear canales en cualquier nicho sin mente chicos háganle en una hora ya lo tiene listo configurado todo y vamos a empezar a subir canales a subir vídeos a esos canales para monetizar para que usted convierta a youtube en su principal fuente de ingresos que inicie a generar 100 500 hasta 1000 dólares por youtube cada mes lo puede hacer usted con el conocimiento que le enseñamos en la academia hacks y eso muchachos no tiene precio eso no vale 397 dólares muchachos el poder crear un canal de youtube monetizarlo que te genere tus primeros 50 100 200 500 dólares o 1000 dólares en un mes tú recuperaste la inversión en un mes metiéndole candela hasta en dos meses tú la recuperas y vas a tener acceso a asesorías con nosotros todo el año es otro nivel si ingresas con el plan anual vamos a fuego entonces nos vemos hablen conmigo por acá pídame el enlace para el plan anual o el plan ahí que les facilita a ustedes el acceso que es el plan trimestral vamos a fuego no se queden por